música celta número 2 nombre de la música tierra desconocida autor alexander nacarada esta música es perfecta para dar un efecto relajante a tus proyectos y 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 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por oro click tiene que dar crédito al autor de la música y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.